¡Hola amigos! ¡Nosotros somos Tiempo! ¡Mágicos! ¡Soy el obolobito! ¡Y chistín! ¡Yo soy Gabini! ¡Y yo soy el obolobito! ¡Y yo soy Marina! ¡Eh! Para que nos conozcan, ¿verdad? ¡Claro! ¡Oigan, se han portado muy bien mis niños! ¡Les tengo una sorpresa! ¿Cuál? ¡El día de hoy va a haber tarde de películas! ¡Ay, qué padre! ¿Quieren ver películas? ¡Yo no me digo el suegro! Bueno, está bien. Dile al suegro, dile al gato, dile a todo su tiempo mágico. ¿Quieren ver cómo nos la pasamos? ¡Sí! ¡Vamos a chequear esto! ¡Ay, vamos! ¡Pidenle que tienen con tanta prisa! ¡Vamos a la calle, Marina! ¡Le dije al gato que me da retas! ¡Tira el swap! ¡Tira el burlando! ¡Ay, sí! ¡Si quieres, yo permiso de armar bien! ¿Cómo que quiero, yo permiso? ¡Para tanto, nos mandamos todos! ¡Sí! ¡Ay, para eso! ¡Ya estamos en todos los países! ¡Ay, vaya a jugar! ¿Ya estás más adelante que tú, mira? ¡Ay, lobo! ¡Claro que no! ¿Sabe una cosa? ¿Qué? ¿Me hiciste dar cuenta? ¿Qué? ¡Que está llueve, llueve! ¡Tengo una idea! ¿Qué? ¡Va a ser tarde de películas! ¡Ay, mamá! ¡No tengo películas! ¡No, que qué! ¡El suegro tiene parado en la aplicación esa! ¡Ah, tío! ¡No tiene muchas películas! ¡Porque siempre está! ¡Oh, loco en todo! ¡No sé qué! ¡Está menos bonito! ¡No, no te preocupes mucho! ¡Vamos a buscar una caricatura! ¡Guau! ¡Vamos a estar todos juntos! ¡Qué emoción! ¡No te preocupes! ¡Ay, qué emoción! ¡Toma de películas! ¡Voy a mi suegro! ¡Eh! ¡Por ella quería jugar fútbol! ¡Vos no puedo jugar fútbol porque está yo bien, güey! ¡Ay, que hacen unas cuantas chispitas! ¡Son chispitas, chispitas, están enfermas! ¡A ver, suegro! ¿Qué películas tiene? ¿Qué películas tiene las nuevas? ¡Ah, pues no, hombre! ¡Tengo toda mi colección! ¡Eh! ¡Colección infantil! ¡Ve la voz! ¡Ah, no te quiero decir una caricatura! ¡Una caricatura! ¿Qué tiene? ¡Eh! ¡La del corobado! ¡Venga! ¡Pero es que esas hojitas no se usan! ¡Ah, que tengo la de Tarzán! ¡Ve la voz! ¡Buenísima! ¡Remasterizada! ¿Qué es esto, suegro? ¡No que hagas, vieja! ¡No que hagas! ¡Como si no conocieras el VIH! ¡Es super grande! ¡No, es así! ¡De hecho, aquí tengo el video de tus quinceaños, Marina! ¡Vete! ¡No, hombre! ¡Ni lo saquen, ni lo saquen! ¡Yo escojo una, suegro! ¡A ver, que esté buena! ¡Que esté buena! ¡Está la de la bellota ambiental! ¡Ah! ¡Una! ¡Se queda dormida! ¡Y loco! ¡Todo el tiempo está dormida! ¡Nomás está roncando! ¡Ay, pues bueno, me identifico! Bueno, eso sí, pero no, no, eso no. ¡Bueno, está bien! ¡La bella y la bestia! ¡Ah! ¡Ay, pues se identificas! ¡No, muy identificado! ¿Qué? ¿No se valen biografías? ¿No se valen? ¿Sí? Ahora que me identifico, digo, mira. ¡A ver! ¡Hércules! ¡Hércules! ¡Ah, mi amor! ¡No, qué misa contigo! ¡Hércules! ¡Ah, pues nunca nos vamos a poner de acuerdo! ¡Faltan los refrescos! Porque las palomitas se me quedan aquí en el carillo. ¿Quién quiere el refresco? ¡No, yo, yo, yo! ¡Ya jugó de más onda! ¡No te traigo, mira! Oye, vamos a decirle de películas y les hacemos creer que son otras. ¡Sí, sí, sí! Queremos ver esa una que salió apenas. ¡Sembrando el miedo! ¡Ah! Una que se llama Sembrando el miedo. ¡Ah, ¿eh, qué? ¿Cuál? ¿Cómo que sembrando? ¡Eso es el terror! Ah, tiene que es de un señor que siembra aquí. ¡Ah, no! Este, es un señor que siembra frijoles. Es agricultor. Y luego los frijoles los cuenta y le da terror contra... ¿Cuál es por eso que se llama? ¡Sembrando el miedo! ¡Ah, pues qué miedo me había dado! Pensé que era de terror. ¡Chuki! ¡Eh, no, hombre! ¡Vámonos de Chuki! ¿Qué es el Chuki? ¡El muñeco de Javuel! ¡No, ese no, ese no! ¡No, no, no! Este, Chuki... ¡Eh, Chuki, sí! ¡No, no! Que juega fútbol en la selección mexicana. ¡Ándale de deportes, sí! ¡Chuki, los ándale de deportes! ¡Ahí a la lista! Una de infantil, de figuras geométricas. ¡Búsquen el círculo! ¡Ah, no está! ¿El cuadrado? ¡Ah, qué? ¿El cuadrado? ¡Eh! ¿No está? ¡No! ¡El aro! ¡El aro! ¡Ele, ahí está! ¡Ah, está el aro! Es que antes de dormir, pónganos al último. Una para reírnos con los antitos. ¡Ah, la monja! ¡Ah, cuéros mil! ¡Ustedes hombres! ¡Para mirarnos y lo voy a dormir! ¿La monja número cuatro? ¿La ve con nosotros? ¿O si quiere, dorme más de tantito? ¡No! ¡Tanquile, Saga! ¿Quieres encontrar? ¡Ya, no está mirada! ¡Ya le aventó la guantita! ¡Ay, no! ¡Le aventó la tabla! ¡De madera! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! ¡Ay, ya lo va a subir la puerta! ¡Ah, mira! ¡Ya me estás asustando! ¡Me dio miedo esa! ¡Ya es muy macho! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Qué salga! ¿Qué? ¡Qué pasó! ¡Muchach module! ¡Ya! ¡Ya! A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ay! ¡Qué estaba viendo! Una película de unas figuras geométricas. ¡Esclaro! ¡Es que nada se ve! ¡Otra! Una muñequita, algo así. ¿Pero eran películas infantiles? Sí, los muchachos le dijeron que querían una monja para rezar o algo así. Y cerraron viendo una del muchachito este de la selección, del Chucky, aplazando algo así. A ver, Chucky me suena. No, Chucky me suena. ¡Ay! ¿Qué es eso? A ver, no, 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 no. La de Chumple, la de Chumple, es muy vieja esa. Ya llevan mucho tiempo viendo la tele y ya es hora de dormir. Mira, si es que... ¡Vámonos a acostar! ¡Vámonos! ¡A dormirse! Yo no tengo sueño. ¡Ah, no! ¡A dormirse! ¡A dormirse! ¡A dormirse! ¡A dormirse! ¡A dormirse! ¿Qué, Madina? ¿A dónde, mi amor? ¿De acaso irán? ¿No te quedas cada dos mil aquí con nosotros? ¡Ay, qué listo, qué listo! ¡No! ¿Tú dijiste que no tenían miedo? ¡No! ¿A qué? ¡No, no, no, no! Yo me voy a ir a mi cama, a usted sorprende. ¡No, brindadme! Pues acuérdense que ya son niños grandes y ya apago la luz. ¡Ah, no! Yo me apago la luz y el agua. ¡Apago! ¡No apago! ¿Oíste? ¡Yo escuché todo eso! ¿Escuchaste? ¿Escucho? Oye, ¿viste eso? ¿Qué? No, que sí viste eso, la película del payaso. ¡Ah! ¡No, no! ¿No puedes ver eso? ¿Por qué a mí? ¡No, no! ¿Vendes globos? ¡No, te estoy agarrando aquí! ¿Es que me andaba de baño? ¡Ah! Pues ve. ¿Qué? ¡No me quieras acompañar! ¡Ah, qué gato! ¿Cómo vas a acompañarte del baño? ¡Acompáñame! ¡Ah, hombre gato! ¡Por favor! Bueno, no le vamos. ¡Tamón! ¡Amáganle a verlo porque no lo escucha ballina! ¿Tienes miedo? ¡Tienes mucho miedo! ¡Tienes cuidado! Sí, sí, sí. ¡No me voy! 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 ¡No te salvo! ¡No me voy! ¡No me voy toco! ¡No me voy! ¡No me voy! ¿Quién? ¡No me voy toco! ¡No me voy toco! ¡Ay, ay! ¡Es la ropa del suelo! ¡Dónde! ¡Ahí es! ¡Qué gusto! ¡Pero bueno! ¡Mira el lado bueno! ¡Cuál es el lado bueno! ¡Ya no ocupo el apaño! ¡No me sacaste! ¡Mira! ¡Ya me salpicaste! ¡Eso es en el avenero! ¡Ay, ya! ¡No puede dar muertos al pato, mejor! ¡Oiga, ¿quién gritó? ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es trape! ¿Qué les pasa? ¡Eso es trape! ¡Eso es trape! ¿Qué es trape? ¿De quién, hombre? ¡Me asustaste, hombre! ¡Ay, ustedes, a mí! ¿Qué pasa? ¿Por qué están despiertos? ¿Quién gritó? ¡Se nos fue! ¡Apenas me ha dado! ¡Miren! ¡Ustedes están haciendo ruido! ¡Se nos fue! ¿Qué se les fue? ¡El sueño, Marina! ¡Se nos fue el sueño! ¿Pero por qué se les fue el sueño? ¡No puedo creerlo! Porque tenemos pesadillas. Después de este susto que tuvimos, te vamos a decir lo que sucedió. El sueño le dijimos que nos pusieran películas infantiles. ¡Claro, yo le dije sí! Pero él insistía poner unas películas de terror. ¿El sueño no? ¿Sí? ¿Estás seguro? Digo, así le dijimos a otros. ¡Oiga, pónganos una... ¡No, no, ya! ¡Dile la verdad! ¡No, no, no! ¡Ay, mírame los ojos! ¡No es lo que soy! ¡Ay! Dime la verdad, porque el sueño es incapaz de poner películas de terror a los niños, ¿eh? Bueno, es que él y yo queríamos ver películas de terror. Y le invitamos al sueño que en las películas de terror pusimos a otro, ¿no? ¡Ay, ya sé! Y se quedó dormido. Muchachos, bueno, ¿qué no entienden? ¿Y ustedes no tienen edad para estar viendo películas de terror? Nomás una queríamos ver. ¡No, no, no! ¿Saben una cosa? Por eso tienen pesadillas. Porque estuvieron viendo cosas feas. Y les voy a decir una cosa. Nada de lo que ven en las películas de terror es cierto. Todo es ficción. Es ciencia ficción. Así es que no tienen por qué tener miedo. Pero, por favor, prometenme que ya no van a volver a ver películas de terror. ¡No, ya nos quedaron ganas mañana porque estamos bien asustados! Bueno, eso es lo que pasa. Si no le hacen caso a mamá y a papá y se ponen a ver películas de terror, ¡sin permiso, eh! Luego, miren, les va a dar mucho miedo en la noche y no van a poder dormir. Y van a estar pensando cosas feas. Mañana platicamos de esta situación porque va a tener que haber un castigo. Sí. Sí, pero el día de hoy, para que puedan dormir... A ver, vamos a mi cama, mándale a los tres. ¿Está bien? ¿Ya me voy a portar bien? ¡Qué arma! ¡Ay, pobre gatito! Pero no anden viendo películas de terror, niños. Es bien peligroso porque luego no pueden dormir, ¿ok? ¡Ay, lobo! ¡Qué pena! ¿Te vieron todos los niños que te dio miedo? ¡Y el gato es de llorón! Niños, no vean películas de terror. Están prohibidas porque luego van a tener pesadillas como Lobo Lobito y El Gato de Colores. ¡Ay, tienes quesadillas! No dije quesadillas, Vivi, dije pesadillas. Siempre pensando en la comida. Si quieren volver a ver esta historia, ya saben dónde. En YouTube, que se llama Tiempo... ¡Mágico! Y obviamente, pues en nuestro canal 6. En nuestra barra infantil, que se llama 6... ¡Quiz! ¡Continuamos! ¡Bien! ¡Vamos!